Amigos de Interesante, bienvenidos a una más de nuestras entrevistas el día de hoy con un fundador muy interesante, un emprendedor serial, un tipo con mucho conocimiento y con muchas ganas de revolucionar lo que está sucediendo en el ecosistema de emprendimiento y nuevas tecnologías en el país. Me acompaña Álvaro Madrigal. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, Osvaldo. Un gusto estar aquí. Oye, estoy bien contento, fíjate, y he estado yo pensando en lo que están haciendo ustedes, ¿no? Su compañía se llama Mi Compas Seguro. Han estado atendiendo a este mercado grandísimo que tiene que ver con asegurar las pertenencias, en este caso los coches, seguros de vida, y tú me podrás dar un poquito más de información. Pero empecemos un poco por ahí. ¿Cuándo comienzan con toda esta aventura de Mi Compas Seguro y cómo están ahorita al 2021, no? Mira, mi compa empezó justo, ya llevamos como dos años, dos años, poquitito más de dos años, ¿no? Que empezamos con la idea de donde Jorge, uno de los socios fundadores, dice, oye, pues acabo de identificar que ya, pues va a ser obligatorio que todo el mundo traiga seguros de auto, y hay una estadística bien dura que es siete de cada diez coches no están asegurados, ¿no? Entonces dijimos, ahí está, hay una oportunidad, ¿no? Hay que empezar a entender, hay que empezar a ver todo, y de ahí nace Mi Compas. Ayúdame con algo, Álvaro. Empecé a ver entrevistas o charlas que ustedes han tenido, y empecé a ver la compañía, pero no entendí del todo la estructura. Cuéntame de la estructura. ¿Quién es el CEO? ¿Quién es el COO? ¿CPO? Platícame un poco de eso para entender. Fíjate que es un poco particular esa parte, porque Mi Compas nace de un grupo que se llama Hatch, que es una especie de incubadora aceleradora, ¿no? Que empieza a desarrollar este tipo de proyectos, y Hatch lo que hace es que tiene una metodología donde vamos etapa por etapa, paso por paso, vamos, digamos, removiendo incertidumbre, ¿no? Y digamos, pues es nada más apalancarnos de una metodología donde en Hatch se va trayendo un talento fuerte, una expertise fuerte, mentores, ejecutores, etcétera, y van llevando los proyectos de menos a más, hasta que llega un punto que ya salen, digamos, y se independizan completamente, ¿no? Entonces, ahorita Mi Compas está en la parte de aceleración de Hatch, ¿no? Y eso, ¿qué implica? Pues que haya ciertos recursos, por ejemplo, gente muy talentosa que está aportando estrategia, no tanto ejecución estrategia para los equipos, y en Mi Compas, pues tenemos ya también toda una estructura de gente que está operando, que está gerenciando, que está llevando los proyectos, pero sí estamos acompañados, digamos, de este caparazón de Hatch. Ok, muy interesante. Y te lo digo porque no lo alcanzaba yo a ver. Entonces, y sí, vi esa relación con Hatch, que es un fondo, que es esta aceleradora, y empezaba yo a querer tener ideas, pero tú me lo dejas más claro. Para que te des una idea, por ejemplo, un servicio de Hatch en esta etapa de aceleración es esto que se llama como C-Level as a Service, que es mejor traer una persona mucho más talentosa, que al final de cuentas, a lo mejor ahorita no la necesita toda mi compa, y hasta que ya la necesita completo, ¿no? Entonces, este mecanismo hace que incluyamos mucho mejor talento o de mayor calidad, y esto pues cambia la dinámica también interna de mi compa, ¿no? Totalmente. No, y ¿estás de acuerdo que a veces no es lo mismo el founder, que trae la idea, que trae como toda esa pasión, y que sabe el espíritu de la compañía, la mística, a un CEO? Un CEO puede ser mucho más estructurado de procesos, que tienen perfiles distintos, no siempre casan. Totalmente. Igual, que bueno que lo mencionas. A dos años de haber comenzado esto, un año pandémico, imagínate, ¿no? A dos años de haber comenzado un año pandémico, ¿cómo está, ya sabes, la operación? ¿Qué sucede con tus clientes? ¿Cuántos tienes a partir de dos años a la fecha? ¿Cómo está la compañía? Pues está bien interesante porque nosotros crecimos en la pandemia, es cuando más gente hemos contratado. Mi compa, nada más como un poquito de contexto, como funciona, vendemos, somos un broker de seguros, o sea, no somos una aseguradora, somos un broker, y nosotros vendemos 100% digital a este mercado popular que está sub-bancarizado, o sea, ni siquiera tiene ni una tarjeta de débito. Entonces, encontramos estos dolores de cabeza que ellos tienen, las barreras que hay en la industria, los incentivos poco alineados entre las aseguradoras, los agentes y todo esto. Y bueno, pues es un mercado que por un lado sabe que se tiene que asegurar y que si no lo van a multar, y por otro lado nadie le quiere vender, o quiere pagar a meses, pues con tarjeta, oye, pues no estoy bancarizado, güey, ¿cómo le hago? Entonces, pues es un segmento que está subatendido y al estar subatendido tiene la necesidad, sabe que tiene la necesidad, y eso hace que la demanda sea un poquito diferente. No es como que estamos atacando el mismo mercado que todos y se están peleando, o sea, es un mercado que no tiene una solución, entonces esto nos hace como que despegarnos un poquito de la situación económica. Obviamente hay impacto, ¿no? Y lo notas a lo mejor en la cartera vencida o en los atrasos en los pagos y todo, pero al final de cuentas es, como lo vemos, es el mercado es gigante, o sea, el otro 30% que sí está asegurado se lo pelean entre todos los demás, pero esto se hace cuenta como que estamos llegando a un, pues sí, a un océano azul, visto en esa teoría, donde pues es comernos lo más rápido que podamos el mercado porque es demasiado grande, ¿no? En nuestro chatbot ya han pasado el proceso de cotización más de 60 mil personas en este año y seguimos abriendo la llave en temas de adquisición de clientes y sigue cayendo más gente, ¿no? Entonces, más bien ahorita lo que nos pasó a nosotros en 2020 es que dijimos, wow, no podemos con esto, o sea, hubo unos meses a mediados del año que abrimos la llave fuerte a publicidad y, pues, estábamos todos, incluyéndonos todos los founders y todo, contestando chats porque no, o sea, imagínate que llegaban conversaciones cada 20 segundos, entonces no puedes, no puedes, el chatbot se atoraba, explotó por acá y se hizo un relajo. Ese mes vendimos, pues, ya no estábamos muy lejos de las mil pólizas por mes, entonces, y es algo acumulativo porque tienes que cobrar esas mil más las anteriores, más las anteriores, más las anteriores, entonces dijimos, espérate, Cam, o sea, hay que poner un alto, este, vamos reduciendo la venta, o sea, la venta no es problema, el problema es la operación y ahorita lo que hemos hecho esta segunda mitad del 2020 y principios del 2021, pues, es invertir muy fuerte en tecnología, en automatización, en preparar nuestra capacidad instalada y operativa y tecnológica para transaccionar 10 mil pólizas mensuales, eso es a lo que nos estamos preparando para ahora sí abrir la llave, ¿no? Vámonos para allá. Al cierre del año, al cierre del 20, tuvimos una conversación y íbamos a tener esta entrevista, pero bueno, las cosas se fueron ahí aplazando un poco y me acuerdo que me decías en aquel entonces que estaban en una ronda, no sé si era una o la segunda, la primera o la segunda, no lo recuerdo bien, preguntar directamente, ¿cómo les fue en esa ronda? ¿Cuánto, cuánto recurso levantaron? Y segundo, ¿en qué lo vas a emplear? ¿En dónde lo vas a meter? Sí, fíjate que estuvo interesante ese asunto porque empezamos la ronda a levantarla en octubre. Por cierto, es nuestra ronda semilla, es una serie A, es una ronda semilla. Todos los recursos previos los invertimos entre los socios fundadores, entonces a partir de ahorita necesitamos lana para crecer, para invertir en tecnología. Levantamos una ronda en octubre, empezamos de 15 millones de pesos y en diciembre ya habíamos acabado. Entonces fue bastante, bastante rápido subiendo inversionistas estratégicos que aparte agregaran valor a la mesa y cómo se emplean estos recursos, pues tenemos un modelo financiero y un business plan muy detallado, pero la mitad, a grandes rasgos, la mitad de eso es tecnología y por tecnología es mucho tema de developers, mucho tema de gente técnica, ahí atrás de eso. La otra mitad es a su vez la mitad operación y la mitad adquisición de clientes, ¿no? Este, a grandes rasgos así se compone el desglose de cómo vamos a emplear o cómo estamos empleando esos recursos, pero al final estos recursos tienen que tener el objetivo de estar listos para transaccionar a finales de este año 10 mil pólizas mensuales. Buenísimo el objetivo, ¿no? Y si lo tienes así de claro, seguramente lo vas a cumplir. En este tema de los obstáculos que te vas a enfrentar, y me voy a meter al de developer porque nosotros también somos una compañía, una startup, estamos generando contenido, pero nos ha costado mucho trabajo el tema de la tecnología también, del desarrollo. Y no te digo a alguien que venga a echar código, a alguien que sepa conectar, ¿sabes? O sea, un CRM fuerte con esto, con lo otro, con inteligencia artificial. ¿Cómo vas a empezar a lidiar con esos obstáculos, con desarrolladores capaces? ¿Los vas a buscar en México? ¿Te vas a salir a otro país? ¿Qué has pensado? Pues mira, ese es un tema, es un dolor de cabeza que tenemos, creo que todas las startups de base tecnológica. Este, hay, sí hay gente, pero hay gente sin tanta experiencia, ¿no? Este, hay más demanda que oferta, definitivamente. Entonces, nos ha costado, para que te des una idea, nosotros tenemos un métrico de cada 24 programadores que vemos, contratamos a uno, ¿no? Uf. Entonces, sí, sí nos estamos yendo mucho por calidad, o sea, sí estamos yendo, obviamente, ya lo habíamos visto y lo habíamos pensado y por eso se va la mitad de ese capital a esos temas. Entonces, pues una es resolverlo con sueldos competitivos, otra es apostarle muchísimo al tema de la cultura. Al final, mi compa, es bien padre porque estás ayudando a la gente, estamos llegando a un mercado que no tiene acceso a productos financieros y si te pones a pensar, la gente que más necesita un seguro son esas personas porque si se quedan sin coche, un golpe, pues a lo mejor una persona pasa su tarjeta de crédito y con eso brinca el mes, pero si no tienes ni una tarjeta de débito, ni una tarjeta de crédito, ni un seguro, entonces, hay una parte también, un componente social y eso también lo estamos transmitiendo a través de la cultura a todos nuestros colaboradores, entonces es, pues estamos ayudando a la gente y necesitamos ayudar a la gente más rápido y mejor, y eso como que les da un sentido de pertenencia a los equipos técnicos, pero definitivamente pues es batallar, nuestra estrategia que estamos siguiendo es tener un muy buen CTO, tener un muy buen equipo senior y que ellos vayan entrenando a varios juniors porque es muy difícil este, ahora sí que jalar exactamente lo que necesitas, ¿no? Conocemos startups que tienen sus equipos técnicos en Alemania, en Estados Unidos, este, porque de plano no hay, nosotros creemos que pues también tenemos una chamba importante es educar y es estar entrenando y todo, pues trabajar esta cantera, pero sí teniendo posiciones senior de gente muy, muy talentosa. Claro, fíjate que es buena táctica, fíjate, y te cuento algo súper rápido, alguna vez estuve en Guadalajara, cuando todavía trabajaba en Silicon Valley y me acuerdo que nos reunimos con una serie de grupos que desarrollaban tecnología, todos te decían, yo te puedo maquilar la hora de un desarrollador junior en 50 pesos, no sé, te voy a inventar, pero nadie de todos los equipos que nos encontramos al varón, alguien dijo, yo tengo un sitio bien pilas, bien, o sea, ¿a dónde voy con esto? Los sitios de gran nivel están escasos, cuidado, si el día que te encuentres uno, cómpralo hermano, cómpralo y no lo dejes porque no es fácil. Nosotros jugamos también mucho con el componente accionario, con el equity, o sea, porque creemos en las sociedades positivas, ¿no? Entonces, si tú no compartes parte de lo que estamos haciendo, pues estás frito, ¿no? Y esto de los sitios, créeme que nos costó muchísimo trabajo, pero al final de cuentas, pues, o sea, tarde o temprano vas a dar con la persona adecuada, donde se alineen las visiones y no solo se alineen, se incrementen la visión del equipo. Tenemos planes muy ambiciosos con mi compa, que ya estaremos platicando, pero al final es la base de todo es el equipo, ¿no? O sea, si tú dices, oye, ¿cuánto vale un StarO? Pues mira, tenemos estos escritorios, estas computadoras, o sea, al final de cuentas, lo que vale es lo que tenemos en la cabeza y la capacidad de ejecutar. Entonces, si no traes a la mejor gente, está bien difícil, ¿no? Es complicado. Fíjate que también diste con un tema bien sensible, el tema de la población a la que va su servicio y su producto, ¿no? Esta que es la base de la pirámide, la gente más vulnerable de México, pero también la que más hay en el país, el tema de lo bancarizado. Yo estuve viendo su página, estuve viendo sus redes sociales, sus colores, su comunicación, todas muy alineadas, me gusta, o sea, tiene esa onda de ser para el segmento popular. este segmento en cuestión de empezar a contratar vía digital y ayúdanos a derrumbar toda esta maraña que tenemos. ¿Ya está ahí? ¿Ya quiere jugar ese juego? ¿Ya quiere estar ahí? Ya está ahí. ¿Me explico? O sea, si tú empiezas a ver los números, por eso es tan interesante todo esto, porque en México ya nos estamos acercando a los 100 millones de cuentas de Facebook, para que te des una idea. Si somos 130 millones de mexicanos, quítale a los niños, todo México está conectado, ¿no? Y eso cambió, cambia todo, o sea, la gente ya está ahí y es lo que las empresas a veces tardan en entender, pero si tú te metes a una fábrica y ves un operario, está ahí dándole scroll a su teléfono, tiene Spotify, la versión gratis, tiene su Facebook, es impresionante que ya nos alcanzó esa parte, o sea, el mercado ya está ahí, entonces ni siquiera es un tema de adopción, es un tema de empatizar con el mercado, de ponernos, de que nos vean como su opción, de que lo entiendan y lejos de hacer publicidad tradicional, nosotros como una aseguradora o como un broker de seguros donde, oye, pues, ¿quieres un seguro? Métete a AdWords, busca la palabra seguros, etcétera, es la palabra más cara de internet, en AdWords lleva varios años, por lo menos en el top 5, y con nosotros es diferente porque la gente ni siquiera busca porque sabe que si te metes un buscador y tienes un coche de menos del año 2000, ya no te va a aparecer, ¿no? Y ya te imaginas cómo está el parque vehicular en México, ¿no? Entonces, o sea, de entrada al vernos, al ver nuestra imagen, al empatizar con el mensaje, al entenderlo, la gente cae rapidísimo, ¿no? Y ve que es un servicio ágil, que es un servicio que le habla como lo entiende, que no está usando palabras rebuscadas, este, te apuesto que 8 de cada 10 personas no sabe la diferencia entre deducible y coaseguro, por ejemplo, pues no me hables en ese idioma, o sea, a ver, dime, dime qué es esto, cómo se come y cuánto cuesta, ¿no? Entonces, términos claros, términos transparentes, términos directos, nos ha funcionado muy bien, el mercado ya está ahí, nada más es la forma de cómo entenderlo y cómo darle una solución a su dolor de cabeza. Oye, Álvaro, y con respecto a las grandes compañías de seguros, la industria tradicional, incluso algunas, algunos retail, los Coppel, por ejemplo, tienen un servicio, me acuerdo, de asegurante, ellos te han volteado a ver, ya empiezas a jalar esa atención de estas grandes cadenas. Sí, pues en temas de aseguradoras tenemos muy buena relación con varias de ellas, incluso para algunas somos un caso de éxito porque dicen, oye, cómo estos cuatro están vendiendo un seguro que se llama el perrón, el medio cachete, el chido, y se les hace rarísimo, ¿sí me entiendes? O sea, pero al final tenemos muy buena relación con ellos porque son los, somos, digamos, el intermediario de sus productos y estamos aprendiendo junto con ellos cómo se come este mercado porque a lo mejor es un mercado, por ejemplo, que no necesita una característica de su seguro, necesita más grúas porque como está viejito el coche se va a quedar parado más veces, entonces estamos en conjunto con ellos customizando las soluciones para este mercado, este, no, no, no mucha gente lo entiende, ¿no? Y la verdad es que sin tecnología está bien difícil, entonces tú dices, oye, vender un intangible este, a un mercado que no lo conoce, este, ¿cómo le haces? Pues es algo que hemos ido encontrando y que hemos ido puliendo y muchas empresas pues no saben ni cómo comérselo, o sea, así te la pongo y grupos como bien dices, los Coppel, los Electras y ellos pues han entendido su negocio, le apuestan más un negocio financiero, este, pero al final de cuentas no descartamos en el futuro hacer una alianza con una de ellas, este, nosotros lo que estamos haciendo es especializarnos en este tema antes de brincar a cualquier otro, ¿no? O sea, somos tu compa el que sabe de seguros, el que te enseña, el que te cuida, el que te protege, ¿no? Entonces, Y al final del día, mientras no se bajen de esta filosofía de la base tecnológica para la escalabilidad exponencial, eso les va a dar, ¿sabes? O sea, porque estás hablando de cadenas o de aseguranzas de la vieja guardia que operan con miles de personas, con miles, o sea, y con miles de puntos de venta por todo el país, y si tú y tu equipo son ocho, son diez, son quince, y ya están logrando las diez mil pólizas, como me decías, les estás dando la vuelta siete veces a todo esto. Por ejemplo, nosotros vendemos en todo el país y solo tenemos aquí una oficina en León, ¿no? O sea, básicamente es algo interesante porque eso hace que cambie también tu estructura de costos, te puedas hacer más competitivo, le traslades esos beneficios al usuario y digas, oye, te consigo mejor precio, te consigo más cosas, te doy un mejor servicio. Mira, y esto de las compañías tradicionales es bien cierto, les cuesta mucho trabajo cambiar y yo digo, pues es que es normal, obviamente un equipo de cinco, diez pelos, pues toma decisiones a las doce del día y a las dos ya la está implementando, ¿no? Una empresa, una aseguradora, pues imagínate de aquí a que fluye una idea, a lo largo de toda la organización, pues meses, ¿no? Entonces, nosotros estamos aprovechando esa ventaja de ser pequeños y queremos mantener ese ADN conforme vamos creciendo para que sigan fluyendo las ideas, para que sigamos haciendo las cosas diferentes y si hay un reto, o sea, hay un gran reto que como bien lo dices, sin tecnología, pues es imposible. No alarma, sí, claro. Y vámonos, ya casi vamos a la recta final, ha estado buena la práctica, muy interesante, muy directa. No ubico demasiados competidores en el mercado en México para lo que tú estás haciendo, tú sí los traes en la cabeza, esa es una, y si sí los traes, ¿qué te hace diferente? ¿Cuál es esta onda que te trae bien posicionado? Mira, de entrada, por ejemplo, hemos visto muchas de las nuevas startups de InsureTech, hay cosas bien interesantes, esfuerzos bien padres que están haciendo de, oye, te mido por kilómetro, mido tu comportamiento de manejo, o sea, va muy enfocado en ese rollo, pero al final como que donde vemos que está el hueco y donde está mi compa, pues es en un mercado subatendido, o sea, literal, este, entre menos saturado está un mercado, o al revés, entre más saturado está un mercado, más diferenciado tiene que ser tu propuesta de valor, es más sofisticado, es más, y acá es un tema que a mí me gusta mucho porque es un tema de dar acceso a, ¿no? Entonces, claro que hay competencia, están desde la gente de calle que, este, tú te haces a gente y le vendes a tu tía, a tu prima, ¿no? O sea, a tu círculo cercano, este, la gente puede acercarse a las aseguradoras, hay ciertos, hay muchos cotizadores como el de Autocompara, de Santander, etcétera, pero, pero al final de cuentas, o sea, imagínate, si estamos hablando del 70% del mercado, pues da para que haya 100 mi compas, ¿no? O sea, entonces, es un tema que nosotros estamos convirtiendo una barrera de entrada a la tecnología y la velocidad o la agresividad para crecer, o sea, pues esto es, vamos con todo, tenemos metas súper altas, súper ambiciosas, pero el equipo se la cree, ¿sí me explicó? Entonces, mientras el equipo se la crea y luego veas casos donde la gente te habla agradeciéndote porque la atendiste más rápido que el mismo 0800 de la aseguradora, o sea, te lo juro que nos llegan siniestros a nosotros porque nos tienen confianza y ya nosotros hacemos que los atiendan más rápido y que fluya mejor las cosas, pero, pues es un insurtech en general en Latinoamérica, pues es demasiado grande, ¿no? De acuerdo. Y más bien yo creo en hacer colaboraciones donde hay especialistas, donde a lo mejor nos encontramos con otra startup que está tratando de entrar al mismo mercado, oye, pues cómo colaboramos, cómo le hacemos, porque no te puedes comer esto solo. Sí, es un monstruo, es una locura y qué increíble que tengas esa visión, que estés empoderando tanto a tu gente, ese también es un tema súper importante. Me voy al cierre, querido Álvaro. 2021, parece que ya se acaba la pandemia, ¿no? Como que sí, como que no, como que no. Hablaba con unos amigos y la semana que entran algunas partes de Estados Unidos vuelven a clases presenciales, por ejemplo, ¿no? El presidente algo dijo también de que por ahí en Mérida creo que vuelven a clases pronto, o sea, ahí va, ahí va. Pero, ¿qué ves? ¿Qué ves para ti en esta bola del futuro que seguramente tienes con tus socios? ¿Qué ves para este 2021? ¿Cómo va a crecer tu equipo? ¿Qué quieres impactar? ¿Te vas ya por una ronda A? ¿Vas a ir a buscar lana a Silicon Valley, por ejemplo? O sea, ¿qué estás viendo? Pues mira, para nosotros, pandemia, no pandemia, tenemos un plan trazado, ¿no? Entonces, porque a lo mejor se va la pandemia y luego llega el terremoto y se va el terremoto al final este tema es una carrera que es de largo plazo y tienes que tener resiliencia y tienes que tener constancia y no puedes agachar la cabeza, ¿no? Y estar sujeto a, obviamente, claro, que impacta, ¿no? Por ejemplo, si en la pandemia tuvimos cartera vencida, oigan, necesitamos pensar una manera de cómo darle la vuelta a esto y salen las estrategias, ¿no? Entonces, no ligamos nosotros tanto nuestro futuro a las condiciones externas. Obviamente, estar pendientes de qué pasa y adaptarnos rápidamente. Pero 2021, te digo, es un año muy importante para nosotros porque vamos a crecer muchísimo. Para finales del año vamos a estar buscando nuestra serie A, definitivamente. Muy bien. Hay gente que, de hecho, esto no es que a partir de octubre, noviembre, diciembre, lo empecemos a buscar y a platicar con VCs. Desde ahorita ya estamos o incluso desde el año pasado porque son relaciones de largo plazo que tenemos que ir diciéndole a la gente, mira, mira lo que estamos haciendo, mira cómo vamos, mira esto. Y hay un gran apetito para el tema InsurTech, para el tema Fintech, una cantidad impresionante de temas de VCs. México el año pasado creció 132%. O sea, cuál pandemia, ¿no? Entonces, este, es algo que ya venimos trabajando. Sí, sí estamos estimando que para finales de años o principios del 2022 estemos ya cerrando nuestra primera serie A. Ahorita, el equipo está concentrado en aumentar las capacidades operativas y tecnológicas, en formar un súper buen equipo y ahora sí, este, crecer, 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 crecer sin colapsar, ¿no? Hay algo que me llena de, me mata de curiosidad de alguna manera. Tú como founder con esta visión que tienes las cosas muy claras, Álvaro, te lo digo muy en serio y te felicito, pero con esto que traes a la cabeza, ¿ves otras InsurTech que hagan algo parecido como lo tuyo o igual en otros países? ¿Las estás radiando, las estás monitoreando? O sea, ¿traes influencia de eso o no realmente? ¿Vas solo por tu camino? Yo estoy al pendiente de todo, ¿no? O sea, al final conozco la mayoría de las InsurTechs en México y todo. Si tú ves la burbuja, este, de, por ejemplo, del radar de Finovista, de todas esas, pues no veo muchas que estén enfocadas de naturaleza al mercado popular. O sea, sí hay, sí hay, pero incluso ha habido gente o agentes que se meten a nuestros chats y nos quieren bajar los clientes, ¿no? Seguramente van a salir más, pero así que con, con desde nacimiento y con profundidad, digan, mi estrategia es el mercado popular y todo. Vemos en temas de bancarización, de FinTech, más de tarjetas y eso, pero en seguros como que casi nadie le ha querido entrar a ese tema. Este, y sí, o sea, estamos monitoreando constantemente qué está pasando, no tanto como para, para ver qué hacemos, ¿no? ¿A quién le copiamos? A ver, nosotros vamos en esta línea de reojo, vemos, pero nosotros tenemos una línea marcada y por ahí vamos a seguir, ¿no? Entonces, este, es un mercado bien noble, súper noble, es un mercado que nueve de cada diez van y pagan al OXXO cada mes o cada semana o cada quincena, o sea, es un mercado que nos encanta, es el que mueve a México, la verdad, entonces, es el que mueve a México, necesita, lo vemos como que necesita servicios financieros, hay que empoderarlos, hemos tenido ya pláticas con el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, hay varias cosas interesantes porque a la gente le gusta este tema de inclusión financiera y no, pues hay un montón de chamba que hacer, un montón. Qué increíble, yo estoy seguro que vamos a volver a platicar, Álvaro, vamos a agarrar otra conversación más adelante de que vaya caminando este año, vamos a volver a platicar con ustedes, última cosa y nos vamos, yo estudié en Mercado Popular y trabajé muy de cerca con el Mercado Popular hace seis años y un gran tema del Mercado Popular estaba relacionado a la cartera vencida, ¿sigue siendo el gran tema del Mercado Popular o realmente no? Pues, yo creo que la cartera vencida la vas a encontrar en todos lados, está ligada a un factor que yo creo que es clave, es qué tan indispensable eres para tu cliente, ¿no? Entonces, mismos casos como Coppel, como, o sea, al final, si son indispensables para el cliente, si le habilitan algo que no tenían, el cliente va a ser lo imposible porque no te deja, ¿no? Entonces, y encima, si tú empatizas con el mercado y entiendes por qué estás dejando de pagar, oye, pues perdí mi chamba, ah, no te preocupes, te guardamos tu póliza, así me explicó, oye, cambié de coche, oye, cámbiala tu póliza a tu nuevo coche, ¿sí me explico? Entonces, mientras estés ahí, presente en el mercado y te hagas, digo, está el dicho, nadie es indispensable, pero, pero mientras el cliente sepa que está pagando algo de valor para él, no, la cartera vencida es controlable. Qué bueno, qué bueno que lo descifres de esa manera y que lo comentes de esa manera. Álvaro, nos vamos, de verdad, te agradezco mucho esta comunicación, salúdame a todo tu equipo, de verdad, increíble lo que están haciendo y platiquemos pronto, si te parece. Sí, muchas gracias Osvaldo, estamos en comunicación y un saludo. Un abrazo para ti, muchas gracias, querido Álvaro. Hasta luego, que estés muy bien.